En algunas colonias de Benito Juárez se llevaron a cabo los simulacros por parte del INE, donde los capacitadores hicieron una prueba con los representantes de casilla, en el que llevaron a la práctica lo que ya les habían dado en teoría en los cursos. Los representantes de casilla mencionaron que este ejercicio les fue muy útil, ya que vieron todas las variantes que pudieran llegar a ocurrir durante las elecciones de este 1 de julio y que les ayudó a tomar decisiones sobre algún posible problema que se presentara. Este fin de semana fue el segundo de los tres simulacros, donde también se capacitaron sobre la logística y el conteo de boletas válidas, votos nulos y sobrantes, así como el conteo rápido y entrega de material.